El jefe de la caja 2 de Odebrecht, del 2006 al 2016, se llama Hidelberto Mascari. El jefe de la caja 2 de Odebrecht, del 2006 al 2016, se llama Hidelberto Mascari. El jefe de la caja 2 de Odebrecht, del 2006 al 2016, se llama Hidelberto Mascari. Pero en ningún momento dijo que fueran para una campaña y para una campaña específica como la de Fuerza 2011. Más bien, yo sí quisiera recordar y enmarcar el tema en que el caso de Jaime Yoshiyama y de Keiko Fujimori parte de una declaración de Jorge Barata que dice que él decide apoyar la campaña de Fuerza 2011, pide la autorización de Mameri. Mameri la comunica al sector de operaciones estructuradas a través de Isaías Subiracisa de Santos y que luego se comunica con el jefe del sector de operaciones estructuradas, Hidelberto Silva, de quien estamos hablando. ¿Qué es esto? Y que con él coordina para que le envíen el dinero a su escritorio y que un día llega a su oficina y encuentre en su escritorio un maletín de gimnasio con 500 mil dólares que se los había traído a supuestamente un doleiro. Eso es lo que él dice. Bueno, ya Fernando Miglach había dicho que no se envió jamás dinero en efectivo fuera de Brasil. Entonces la Fiscalía comenzó a girar el caso para decir, bueno, pero lo enviaron a través de una cuenta, desfigurando la declaración de Barata. El señor Silva lo que ha dicho es que jamás se comunicó con Jorge Barata para este envío. Y segundo, que él jamás enviaba dinero al escritorio de nadie, porque él siempre depositaba la plata a través de la señora Ángela Palmeira y de Olivia Rodríguez en una cuenta que ellos señalaban. Fuera. Así es. Bueno, o sea, mejor dicho, no se han, al contrario, digamos, se caen las declaraciones supuestamente ciertas de Barata. Y comienza entonces una discusión que viene ocultándose, porque, por ejemplo, hay un par de e-mails de los que se han presentado siempre diciendo, ahí está la prueba que le enviaron el dinero a ConstruMAC, pero resulta que hay dos e-mails el 27 de abril, uno a las 3 de la tarde y otro a las 5. Este de los 500 mil de los que hablan, divididos en 300 y 200, es uno que se da a las 3 de la tarde, pero a las 5 sale el famoso e-mail campaña nacional. Y en este primer e-mail ellos dicen que el dinero llegue el 2 de mayo, pero curiosamente en el segundo, que están los 4 millones de dólares supuestamente, Mameri aprueba el 8 de mayo. ¿Cómo puede haber llegado acá el dinero el día 2 de mayo si la aprobación de Mameri se dé el 8? Entonces vamos encontrando y paulatinamente se va a ir revelando que el caso de la fiscalía contra Jaime Yoshiyama y contra Keiko Fujimori está montado solo sobre una declaración, que no ha encontrado hasta el momento corroboración en los puntos centrales, como es, por ejemplo, cómo llegó el dinero. Ahora, ¿cómo así el comercio puede cambiar algo tan claro? No, porque nosotros estamos sufriendo una confrontación absolutamente desequilibrada. En esta semana, fíjense lo curioso, cada vez que ellos tienen un resultado supuestamente favorable o que crean la imagen de un resultado favorable en las investigaciones, toda la prensa está en... Por ejemplo, en Curitiba, fue toda la prensa. La prensa adicta al régimen estuvo ahí. En esta declaración de Gilberto Silva, que era ni más ni menos que el jefe del sector de operaciones estructuradas, es el hombre que manejó toda la operación de los... O sea, la caja 2. En esa, no ha habido un solo periodista. Así que, cuando alguien me presenta una versión en los medios, estoy claro que si yo no se le he dado, y habíamos dos personas allí, por decirlo, o sea, dos sectores allí, la Fiscalía y la Defensa, y el dicho favorece a la tesis de la Fiscalía, es obvio de dónde vino la versión. ¿Cuál es la posición de Jaime Yoshiyama, de Keiko Fujimori, de la defensa de ellos respecto a la imputación de haber recibido ese dinero? No, yo, en el caso particular de Jaime Yoshiyama, hemos negado, porque esa ha sido la posición de Jaime, no hubo recepción alguna de dinero por parte de él y de Fuerza 2011 en la campaña del 2011. O sea, de Odebrecht. O sea, no hubo dinero de Odebrecht. No, esa es la posición que nosotros hemos mantenido. Hubiera sido muy cómodo para mí decir, sí, se recibió y el dinero no es de origen ilícito. Como lo hizo Lourdes. Como lo ha hecho mucha gente. Perfectamente. Pero no es la verdad. Entonces, a nosotros nos corresponde defender los hechos. Jaime me ha dicho que no recibió. Yo creo en la palabra de Jaime, considero que Jaime es un hombre honorable y un hombre creíble, y por lo tanto estamos en esta batalla. Claro que sí, Jaime siempre ha sido un hombre honorable, respetuoso y además muy reconocido por todos. Pero hay que decir algo para los despistados. Pongámonos en el peor de los casos. Supongamos que efectivamente recibieron un aporte de campaña de Odebrecht. ¿Era ilegal? No, porque además el mismo Gilberto Silva ha aclarado, como ya lo había hecho Luis Antonio Mamedi, en un dato que ha pasado por debajo, ha pasado subterráneamente, que el dinero provenía del 3.5% de los contratos que tenía Odebrecht en Ultramar. O sea, lo tenía fuera de Brasil. Y de ahí lo juntaban en una cuenta offshore que tenía Olivia Rodríguez, perdón, el señor Marcos Grilo, y este lo ponía a disposición de Gilberto Silva y todo su equipo del sector de operaciones estructuradas. Como comprenderán, en el caso, por ejemplo, de Perú, Mamedi dijo algo más grave todavía. Y es que mientras en todas las operaciones Odebrecht tenía 50% estatal y 50% privado, en el caso del Perú la correlación era 70% privado y 30% estatal. Por lo tanto, esa tesis de que todo el dinero era necesariamente corrupto, tampoco tiene sostén. Y más aún, ¿cómo podría cualquier persona que recibió un aporte de Odebrecht suponer que venía de una fuente ilícita? Yo quiero dar un ejemplo. O sea, si mañana Jeff Bezos llega y les entrega a ustedes un millón de dólares para darle poder al programa, ¿cómo podrían ustedes sospechar que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, está trayéndole a ustedes dinero ilícito? Yo puedo suponerlo, perdón, es que a eso quería llegar también. Porque a pesar de todas las revelaciones que estás haciendo y la constatación de cómo tergiversan las declaraciones y cómo tergiversan, la verdad, los medios de comunicación, porque quieren ayudar a la fiscalía que viene fracasando en el fondo en sus tesis, incluso en el negado caso de que se hubiera recibido dinero, como dice Pepe, y en el negado caso de que fuera de un fondo de origen ilícito, tampoco hay por qué sospechar en ese momento, en el 2011, que el dinero que te da una empresa constituida, exitosa, que está trabajando en el Perú hace muchos años y en diversos países del mundo, va a ser ilícito. En ese momento nadie tenía idea de las barbaridades que estaban haciendo. Si viniera una persona, un X, un empleado público, por ejemplo, o en fin, privado o lo que fuera, pero de una condición humilde, y te ofrece un millón de dólares, ¿no? Tengo que eso, un momentito, de dónde viene, este puede ser narco, lo que fuera, lógicamente. Pero de una empresa, sabiendo como ha sido siempre que las empresas financian a los partidos políticos, o las campañas, aún en los negados casos de estos supuestos que estamos diciendo, tampoco podría decirse que es lavado de activos y mucho menos organización criminal. Acá yo creo que hay algunos factores que hay que destacar. El primero de ellos es que ni Keiko Fujimori ni Jaime Yoshiyama eran funcionarios públicos, ni habían ocupado ningún cargo público en más de una década o más, mucho más. Por lo tanto, no tenían contacto con el Estado. Recibe dinero de un particular. Lo que el doctor Abanto nos explica es que la caja 2 de operaciones estructuradas era una caja que recibía el 3.5% de las utilidades de Odebrecht en sus operaciones fuera del Brasil. Así es. Por lo tanto, esas utilidades tampoco son fondos ilícitos. O sea, Odebrecht no se dedicaba al narcotráfico, se dedicaba a la construcción. Exacto. Que haya sobornado a Susana Villarán con 10 millones de dólares no significa que esos 10 millones de dólares fuesen de una fuente ilícita. Claro, necesariamente. Eran de las utilidades de Odebrecht. O sea, la fuente del dinero es las utilidades de Odebrecht. En el caso de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama no son funcionarios públicos, son personas privadas. Así hubieran sido financiadas, no hay ningún delito. Pero más grave en este caso porque nosotros sostenemos y va a terminar estableciéndose así que no hubo aporte. O sea, que es falso. Repito, no habría para mí una posición más sencilla como abogado que decir recibió el medio millón mi cliente, el dinero no es de origen ilícito, no tenía por qué suponer que era ilícito, así que nos vamos tranquilos a la casa y aquí terminó. El tercer punto es muy importante porque es el punto que se basa sobre la presunción de inocencia. Es la fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad. Y yo creo que todas las personas reflexivas se dan cuenta de que no hay proporción entre la detención preventiva de Keiko Fujimori, a la cual siendo una persona privada, por fin de una política, una candidata pero privada, que no ha desempeñado ninguna función pública, se le acusa de haber recibido dinero que resulta no ser ilícito y resulta que ella dice que no lo ha recibido además y la fiscalía no puede probar que ha recibido ese dinero y tampoco puede probar que el dinero es de fuente ilícito. Y esa es la razón por la que Jaime Yochiyama está preso. Y entonces le dan 36 meses de prisión preventiva. Y a quien sí admite haber recibido 10 millones de dólares, no le ponen ni el chaleco de detenida. Siendo funcionaria pública. Siendo funcionaria pública, siendo alcaldesa de Lima, y le dan 24 meses. Primero 12 y después 24 meses de detención preventiva. Aquí yo quisiera hacer una intervención para señalar que el problema más grave que hemos afrontado nosotros en el proceso... Es la simetría. No solamente es la simetría, la existencia de dos leyes en el Perú. Una ley para los amigos del IDL y una ley para los que son enemigos o entendidos como enemigos por ellos. Pero la parte más complicada para nosotros ha sido que la posición de la fiscalía, carente de elementos de prueba y contando solo con el dicho de Jorge Barata, ha tenido como soporte una maquinaria propagandística arrolladora que ha creado en la sociedad la convicción de que mis clientes tenían que ir presos. Exactamente. Entonces, esto que se llama técnicamente hablando del proceso paralelo, está destruyendo el proceso real dentro de la investigación fiscal. Ahora, todo esto tiene un plazo muy corto. Pero a mí me pareció sorprendente cuando se dictó la prisión preventiva de Keiko Fujimori y comprendí a qué se destinaba todo esto. La prisión preventiva de Keiko Fujimori acaba el 30 de octubre del año 2021. Claro, no puede participar en las elecciones. Después de que el nuevo presidente de la República, el 28 de julio del 2021, jure el cargo en el Congreso. La idea es que no participe en las elecciones. Así es. Ni ella ni ningún partido político. Pero a mí me sigue gustando... A ver, vamos a hacer un poco de espejismos. ¿Qué hubiese pasado si llega y le preguntan a Keiko, por ejemplo, oiga, señora, usted recibió financiación de la empresa Odebrecht? La respuesta evidente era, y eso tienen que saberlo todos los peruanos, todas las campañas políticas en el Perú se hacen con financiamiento privado, porque el Estado no las financia, sino las empresas privadas que dan sus aportes y colaboran con la opción que les parece más real o más inteligente. Entonces, si el partido político no declara ante la OMP, ante la OMP, entonces es una falta administrativa. Es una falta administrativa. Y más todavía en el 2011. No es un delito. En el 2011, más aún, la respuesta era, no sé, Odris debe haber colaborado, es una empresa respetable. Él en el 2011 era una empresa absolutamente respetable. Entonces, lo que respondió Lourdes... Los distinguidos capitostes de la izquierda caviar se tomaban fotos con Jorge Barat. Todos, pero por supuesto. Entonces, pero el punto acá, digamos, para nosotros como equipo de defensa, está específicamente destinado a lograr que se equilibre el proceso. Tenemos una fiscalía que ha tenido hasta el momento jueces que le han hecho el trabajo. Y se han sostenido cosas, por ejemplo, que no se ajustan a los hechos. Han presentado, con una falacia de falsa causa, el dinero que... Los aportes simulados que hizo Jorge Yoshiyama, que se producen en abril, entre febrero, marzo y abril del año 2011. Y se supone que ese dinero era el de Odebrecht. Pero según la tesis fiscal, ese dinero llegue el 2 de mayo. Claro. ¿Cómo puede haber un lavado retrospectivo? De la autorización del 8 de mayo. No, pero no solo eso, sino que llega el dinero el 2 de mayo y ya, según la tesis fiscal, ha sido lavado entre marzo y abril. Febrero, marzo y abril. ¿Cómo van a lavado? O sea, antes de llegar. Que no habían recibido. Antes de llegar. Así es. Entonces, y además, como la suma excede largamente, porque teóricamente, Odrecht habría dado un millón de dólares o 200 mil, ni contarlos porque son una campaña que lleva adelante con FIEP. La pregunta es muy sencilla. Si yo tengo una suma que me excede largamente eso, y encuentro aportes simulados, es obviamente que hubo otros fondos. De estos fondos se hablará más adelante. Pero el punto que hay que recordar... Yo creo que no se quiere hablar de esos fondos. El 2011, hay que recordar cuál era la situación política en el país. Había dos candidatos y dos opciones. Un candidato que proponía lo que hoy estamos escuchando del brillante ministro de Justicia. La gran transformación. Así es. Término que ha sido usado recientemente por alguien del gobierno en declaraciones públicas. Y otra fuerza que proponía mantener el esquema económico de la Constitución que, hay que reconocer, ha sido exitoso en este tiempo. Bueno, un cuarto de siglo de prosperidad para el Perú. Eso es lo que significa la Constitución del 93. Entonces, ¿qué creen que hizo el empresariado nacional en esa campaña? ¿Qué creen que tuvo que hacer el empresariado nacional? Ponerse a un costado y decir, ¿Vamos a esperar a que vengan a quitarnos todo como ya pasó en el 68? No. Pero a ver, es lo que no. El povino. Perdóname, punto otra vez, Pepe. Lo que pasa es que hay que recordarlo para tratar de compensar la barbaridad que hace la prensa o la campaña mediática. Las culpas hay que demostrarlas. No hay que demostrar la inocencia. Es decir, si el señor Arata y la fiscalía sostienen que ellos recibieron de fuente ilícita 500 mil dólares, que es la tesis del fiscal, tienen que demostrarlo. Y hasta ahora lo único que tienen es las declaraciones de Barata. Y ahora, con el jefe de la sección, del supuesto fondo de origen ilícito, se le han caído las declaraciones de Barata. O sea, no solo no comprueban, sino que ahora el jefe de esa sección afirma lo contrario. Entonces, ¿dónde está la prueba que podría permitir iniciar el juicio? Por eso hasta ahora no hay acusación. Por eso hasta ahora no hay acusación fiscal. Y hay un dato más estremecedor. Y es que, teóricamente hablando, firmamos el acuerdo para que nos entreguen MyWebDay. ¿A ver, cierto? Hasta ahora nada, ¿no? No, pero es que no lo van a poder entregar. Y Alberto Silva lo aclaró. MyWebDay era un software. MyWebDay B. O sea, vamos a aclarar las cosas porque aquí se quiere confundir a la gente. Odebrecht manejaba su contabilidad con un sistema llamado MyWebDay. Y el sector de operaciones estructuradas tenía un sistema que se llamaba MyWebDay B. Ya, MyWebDay B operaba en Suiza. Por pedido de las autoridades brasileñas, los suizos capturan MyWebDay B. Y tratan de ingresar. Y el sistema tenía un mecanismo de autodestrucción. Si había un ingreso o un hackeo, un intento de ingreso no autorizado. Cosa que sucedió. Intentaron entrar y se bloqueó. Entonces, MyWebDay B... O sea, nadie ha logrado romper el código. En todos estos años, desde la captura de MyWebDay en Suiza y la entrega a las autoridades brasileñas, nadie ha podido abrir MyWebDay B. Es invenetrable. A pesar de que... Perdóname. A pesar de que en el acuerdo con Odebrecht, uno de los ofrecimientos de Odebrecht es que van a tener acceso a eso. O sea, es una de las cosas que ha dicho la fiscalía porque ninguno de nosotros nos consta que eso diga en el acuerdo. Bueno, es lo que la fiscalía nos ha dicho. Y la fiscalía sabe que MyWeb B es impenetrable. Ahora sí. Ahora ya lo sabe. Y la desesperación del fiscal fue tremenda ante esa declaración. Además, ya se sabía. Porque en los procesos en Brasil, particularmente uno que se libró ante la justicia electoral en Brasil... ¿Brasilero dijeron eso? No. Lo dijo Fernando Migliacho en una declaración que da ante la justicia electoral por aportes de campaña. Que sí. Dice, no, MyWebDay me la quitaron los suizos y no se puede abrir. Ahora, para no perderse en el detalle, yo creo que acá hay una reflexión de pensamiento estratégico clásico. Clausewitz, que es uno de los... que escribió su tratado de la guerra, es uno de los tres o cuatro grandes tratados de estrategia que ha inspirado a muchos políticos. Por ejemplo, Lenin, era un gran lector de Clausewitz, decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo que estamos viendo acá es que la incriminación es la continuación de la política por otros medios en el mundo. Y los juicios son la continuación de la política por otros medios. Esto es lo que descubrió el neocomunismo, el neomarxismo, los caviares, es que la forma de hacer política era incriminar a sus enemigos. Pero esto no es nuevo. No, no es nuevo. No es nuevo porque Stalin lo practicaba con brillanteza. Pepe me podrá corregir. Por supuesto. Toda la primera generación de la revolución rusa fue evaporada por Stalin en procesos judiciales. Grandes procesos. En 1936, en 1947. Todos ellos pasaron por procesos como estos. Donde aquí, por si acaso, quiero hacer constar, se trata de criminalizar a la defensa. Violando el protocolo de La Habana que prohíbe vincular a los abogados con las causas que defiende. Pasó con Juliana Loza, ha pasado conmigo y va a seguir pasando con todos. Porque aquí, todo aquel que se convierte en un escollo a la arrolladora maquinaria que trata de imponer un programa totalitario en el país, será atacado y destruido. Judicialmente. Judicialmente. Y ayudado por la prensa. Ahora, una pregunta. Ah, no, sí, sí. Yo quería solamente poner un ejemplo del sesgo asqueroso de la prensa, no para mencionar el caso de Fujimori, sino en el caso de Alan García. A raíz de las declaraciones del señor Atala, que negoció la libertad de su hijo, su propia libertad, o por lo menos prisión domiciliaria, mintiendo, afirmando que era testaferro de Alan García, al día siguiente, el editorial de Perú 21 decía lo siguiente. Yo, antes de leer eso, que es muy cortito, quiero hacer la siguiente reflexión. Los periodistas usan la frase, muchos periodistas usan la frase de otorongo, no come otorongo, solo cuando van a asignarla a otros. Nunca usan la frase para criticar a un colega suyo. Cuando yo sostenía que también los periodistas, a ellos se les podía aplicar el otorongo, no come otorongo, cuando yo hacía política, me decían, ah, lo que pasa es que tú lo que quieres es coartar la libertad de expresión. Ahora que hago periodismo, lo repito con mayor énfasis, porque esa frase identifica a cualquiera. Otorongo no come otorongo. Y los periodistas no les gusta que se diga eso de ellos, pero lo afirmo. Con honrosas excepciones, la prensa peruana da asco y pena. Refleja la pobreza moral del país y al revés, la crisis de valores morales es debida en parte a la prensa que tenemos. Y aquí viene el editorial de Perú 21 del primero de mayo. Fíjense lo que afirma, piensen en las declaraciones recientemente hechas en ese momento, al día anterior, por el señor Atala. Dice el editorial de Perú 21. La plata, titular, la plata no llegó sola. Finalmente, dice, comenzó a salir a flote la verdad. Pues bien, uno de esos vocalistas, estoy dejando de leer una parte, uno de esos vocalistas comenzó a cantar y con claridad meridiana, Miguel Atala, confesó haber sido testaferro del expresidente. Es decir, da absolutamente por ciertas las declaraciones del señor Atala y añade, a punto de irse a la cárcel, Atala no quiso inmolarse como Agustín Mantilla, prefirió confesar y contar la verdad. O sea, el medio dice que lo que dice Atala es verdad. Hace bien, por tanto, la fiscalía en tomarle la palabra a Atala. Por mucho que lo negara una y otra vez, incluso con creciente agresividad, la acumulación de evidencia ya jugaba en contra de Alan García. Y luego del frustrado intento de asilo, parecía haberse quedado sin otra escapatoria que enfrentarla a la justicia, pues a su modo, él se las arregló para evadirla. Fíjate el asco de periodismo que están haciendo en Perú 21. El juicio de la historia al que Alan García solía apelar como instancia máxima y por encima de la justicia peruana, difícilmente podrá ser benévolo con él. Parafraseándolo, la plata no llegó sola. Dígame si esto es una información objetiva de unos hechos. No, es un juicio. Es un juicio temerario y es un juicio totalmente sesgado. Esto no es independencia periodista. Yo quisiera hacer... ¿Podrían registrarlo como una antología de las barbaridades que hace la presidenta? Yo quisiera hacer una reflexión. La oligarquía o neo-oligarquía peruana que se encaramó en el poder utilizando el gobierno de Toledo para ocupar los puestos claves y luego se quedó en la estructura del Estado, indican a los fiscales qué es lo que deben de hacer. Hay una fusión de lo político y lo judicial. Eso queda clarísimo en todo el uso que se da a los audios del IDL. Sin embargo, ha habido un plantón frente al IDL esta semana de gente que ha protestado y los ha acusado de comunistas, de neocomunistas, Defensores de terroristas. Defensores de terroristas. ¿Qué es lo que ha hecho el IDL? Recordando a Stalin. Lo que ha hecho el IDL es decir que esas personas están actuando contra la libertad de expresión. cuando justamente los que hacen el plantón están expresando su punto de vista y están haciendo una manifestación que la Constitución y las leyes del Perú permiten libremente. Sin embargo, lo que busca el IDL es reprimir. Y entonces, lo mismo ocurre dentro del Congreso. Humberto Morales, del Frente Amplio, esta semana ha pedido prisión preventiva para Luis Castañeda Alosio porque parece que ha recibido 220 mil dólares para su campaña. Ahora, esto es venganza por la caída de la alcaldesa Villarán por la cobre de los 10 millones que es de esas filas políticas, todos lo sabemos. Pero el fondo del asunto es que un congresista no puede pedir prisión preventiva para otra persona. No es su rol. Víctor Andrés García Belagunde ha tenido el tino de no compartir este mix político-judicial y pedir seriedad. Esto es pedir si se va a investigar que se investigue. Pero los políticos no pueden convertirse como en la Revolución Francesa en indicadores de a quién los fiscales deben atrapar y meter a la cárcel. En la Revolución Francesa el papel terrible de Marat era justamente tenía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo y publicaba las listas para que los tribunales cayeran sobre esas personas, les hicieran juicios sumarios y les cortasen la cabeza. Y una girondina muy valiente Carlota Corday se armó de coraje, entró al departamento donde vivía en un segundo piso Marat y lo apuñaló y terminó El Amigo del Pueblo y terminaron las delaciones porque la gente ya no soportaba más el terror. Y entonces hay que estar atentos a la politización en general de todo el aparato de justicia. El presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros cuando ha salido un audio muy oportuno del IDL sobre el juez Figueroa ha declarado si yo fuera el juez Figueroa me apartaría del caso de Keiko Fujimori. Naturalmente el juez se inhibió inmediatamente y se apartó como le indicaba su jefe. O sea, ese juez no tenía la autonomía de la voluntad que debe tener un juez para poder juzgar a quien se presenta ante su juzgado su tribunal. Entonces, estamos frente a un fenómeno muy complejo de utilización. Es político. Es político pero utiliza el derecho para hacer la guerra. Que emplea el derecho para hacer la guerra. Así es. Este es el tema que me gustaría recoger de lo que nos ha dicho Pancho Tudela y es uno. La libertad de expresión en el Perú depende de quién se expresa hoy. Sí, pues. O sea, si se expresan ellos es libertad de expresión. Si se expresa quien no les gusta no es libertad de expresión sino ataque que va a puesto periodismo bajo ataque. Segundo, el uso de los procesos judiciales para destruir a los enemigos políticos se ha convertido en una moneda corriente montada desde un esquema manifiestamente stalinista. Pero además la asociación del poder de la prensa para dirigir el proceso para arrinconar a los jueces y para destruir toda posibilidad de defensa es inocultable. Es que la prensa es el aparato de Agit Prom para dirigir la guerra política. O sea, es clásico. Es una lucha por la toma del poder en la metodología. No sé si en la ideología pero en la metodología. Una pregunta casi final porque tenemos que ir concluyendo. ¿Qué confianza tienes en los jueces de lo que podría pasar a...? Yo lo que tengo es la confianza en la capacidad que la defensa tiene para ir ganando espacios. Lo que ha pasado con el juez Figueroa va a pasar con todo juez que no sea del juez proclive a la tendencia dominante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir peleando y tener medios como este que son en esta guerra simétrica de las comunicaciones que estamos librando de los pocos que pueden recoger porque ustedes habrán visto el ominoso o el estruendoso silencio perdónenme el oxímoro que ha habido respecto de la declaración de Hilberto Silva y cómo la respuesta del siempre locuaz fiscal provincial José Pérez ha sido no es verdad y eso es todo. Y eso dio un titular a un medio semiclandestino para decirle a Juliana Loza que era una mentirosa. Es increíble. ¿Qué posibilidades tiene Keiko de que su casación prospere? Bueno, debería prosperar desde una perspectiva jurídica. Desde una perspectiva jurídica. Sí. Ahora, vamos a ver, vamos a confrontar. Nosotros no hemos abandonado un solo espacio porque entendemos que aquí la lucha se da centímetro a centímetro. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo la siguiente sospecha o presunción, ¿no? Es curioso que la reforma política del gobierno en el Parlamento vaya paralela con la casación, ¿no? Con la casación en el Poder Judicial, ¿no? Como dándole el mensaje o ya se los habrán dado a los fujimoristas si ustedes en algún momento se salen de la línea pues Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama ahí se quedarán en la cárcel. No, a mí me vas a disculpar, Pepe, pero en realidad el Congreso de la República ya fue disuelto. Entonces, o sea, ahora, yo quiero recordar las declaraciones que hizo en este programa Úrsula Letona sobre las amenazas que ella y otros miembros de su vaca habían recibido respecto a su futuro, sus familias y sus hijos. Sí, Pancho, pero frente a la amenaza la reacción del Congreso lamentablemente ha sido autodisolverse. Porque cuando un Congreso se aviene a una cuestión de confianza como le fue planteada en los términos que fue planteada aunque se le responda con el reglamento y la constitución lo único que se está haciendo es autodisolverse. El Congreso de la República para todo efecto práctico ha dejado de existir. No, más aún ha cometido un acto inconstitucional muy grave esta semana al aprobar la primera reforma. Esto es que los condenados en primera instancia por delitos dolosos no podrán postular a los cargos políticos. No ha terminado el juicio. Esas personas pueden ser absueltas en la Corte Superior. Pero además en un tema que tanto le gusta a la izquierda que había de usar ese acuerdo es inconvencional porque viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y viola la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese caso se guarda silencio seculcral porque los derechos al igual que la libertad de expresión todos los derechos dependen de en qué posición están porque si ustedes están en la posición correcta sus derechos valdrán. Si ustedes no están en la posición correcta sus derechos no valdrán. Por último aprobar esa reforma no se gana nada porque quien no ha sido condenado en primera instancia pero está procesado puede ser candidato. Entonces es un absurdo que hayan aprobado esto. Han aprobado algo que es contrario al derecho internacional que es contrario al derecho constitucional peruano y es un congreso que como tú bien dices ha claudicado o está en una posición de debilidad. Últimas palabras ¿qué es lo que tendrías que decirle al país al Poder Judicial a la Corte Suprema? No sé. Lo único que nosotros podemos pedir es que el fallo que la Sala Suprema tiene que dictar sea un fallo que se ajuste a lo que se va a exponer en el debate y no a lo que le va a imponer la prensa a la Sala Suprema. Esperamos que haya un mínimo de interés de parte de los jueces para poder presentar un fallo que no los avergüence. Finalmente esto va a terminar y cuando termine como ha ocurrido siempre quienes hoy están sentados en la montaña acabarán en el banquillo y entonces veremos si cumplieron o no cumplieron por su deber. Así es. Muy bien. Amigos, tenemos que despedir a Humberto y habrá oportunidad de seguir conversando siempre y cuando no te metan preso porque podría pasar en cualquier momento como van las cosas. En todo caso, yo sí les garantizo que preso no voy. Prefiero seguir el camino de ala. Bueno, muy bien. Gracias. Pausa, pausa y regresamos.